Bueno, Marcos, bienvenido a Argentina de nuevo. ¿Sensaciones de estar nuevo en el país? Contento, bueno, arranqué con el pie cruzado, me perdieron la valija, el vuelo retrasado. No arrancamos bien, pero bueno, contento de estar acá. Me vine a buscar familia, amigos. El volver a correr en Argentina, ¿no? Diez años después, 2014 fue la última vez. Una carrera tan especial como los 200 kilómetros de Buenos Aires. En el Galvez, otro circuito que también no conozco, nunca corrí, pero siempre quise estar y lo vi de chiquito, así que feliz. ¿Expectativas del fin de semana? Bueno, como vos decís, vos es un circuito que no conocés, un auto que nunca corriste en tracción delantera, vos hasta hasta el monoplaza de la GT. ¿Qué sensaciones y expectativas tenés? De momento no muchas, ¿no? Son bastante más dudas que expectativas, es lo que decís. Un circuito nuevo, un auto nuevo, no sé qué me voy a esperar muy bien. Lo bueno que sé es que es un auto que anda muy bien. Vienen peleando el campeonato y demás, así que debería de ir bien. Espero estar más rápido, veremos. Bueno, justamente eso. ¿Qué pensás? Te vas a adaptar rápido, preferís autos más sobreviradores como en tracción delantera o te sentís más cómodo con autos más sobreviradores como en tracción trasera? Te diría que tracción trasera, eso me gusta más. Nunca manejé un tracción delantera, así que no puedo decir nada. Pero bueno, estuve la semana pasada en Valencia con Nachito Montenegro y demás me corrió el año pasado con este auto, me dio algunos consejitos. Obviamente, me pondré al día con los ingenieros y seguramente irá bien. Bueno, si vos tuviste un coach de lujo, digamos. Bueno, la última semana también la conociste a Valen Perrón allá en GT Open. Vamos a cambiar un poco el chip. ¿Cómo sentiste la última fecha GT Open donde fue esquiva, pero con por ahí buenas sensaciones, no? Sí, ni hablar, la velocidad fue muy muy buena. Como veníamos teniendo todo el año, faltaron capaz algunas cositas para que cierre bien todo como uno quiere. Las posiciones no fueron malas, fue un sexto puesto en la final. Bueno, lo conocí a Valen que es nuestro futuro en las dos ruedas. A ver si volvemos a tener un piloto, o tenemos un piloto en MotoGP, sería un sueño para todos. Así que, contento por eso. Le decía obviamente lo mejor, esperemos que le vaya bien. Yo por mi lado también. La temporada se viene cruzando un poquito la de GT. La verdad que arrancamos muy fuerte y si bien estamos muy fuertes, no terminan de salir los resultados. Pero está todo bien igual. Bueno, justamente ahora, dos semanas después de los 200 metros de Buenos Aires, está la última fecha del GT Open en Monza. Sensaciones, circuito que te gusta, que te ha ido bien. ¿Qué podés contarnos? Sí, ya gané el campeonato de Fórmula 4 en el circuito en 2016. Tengo muy buenos recuerdos en GP3, también tuve muy buenos resultados. En un circuito especial, Monza, sin duda, el templo de la velocidad. Y veremos cómo va. No somos favoritos hoy por hoy en el campeonato. Ya perdimos un par de puntos con el Audi y con el Lamborghini que están adelante. Pero bueno, vamos a dar lucha. Estamos, como te digo, estamos muy fuertes y sale todo bien. Vamos a estar para pelear por la carrera. Bueno, Marcos, muchísimas gracias. Les mando un cariño grande. Gracias. Gracias. Gracias.